¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en una partida de Black Ops. Estamos con Jack. ¿Qué pasa, Jack? ¡Yee! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal estáis? Quería decir una cosa. Ya va a salir el Black Ops 2, ¿vale? Como estoy viendo en el título. A la espera de Black Ops 2, chicos. Cómo me gustaba este juego, si os acordáis. Si seguís mi canal desde hace mucho tiempo, os acordaréis de que este juego para mí era... La bestia era increíble. Muchas partidas. Volverán muchas, muchas, muchas series que tenía en Black Ops, ¿vale? Si realmente me llega a gustar el juego. Y no, Jack, ¿tú qué opinas? ¿De qué vuelvan mis series ahí? Como el juego de tu vida y todas esas cosas. A mí eso me da igual. Pasadnos por mi canal. Joder. No, broma, broma. El juego de tu vida y la de... Bueno, no, no se puede decir, ¿no? ¿O sí? Sí. La del Quest Cop esta, ¿no? La del Quest Cop. El Quest Cop, el juego de tu vida. Madre mía. ¿Qué sería más? El juego de tu vida, o sea, habían vídeos que casi me moría. Casi me moría de la risa. ¿Qué serían más buenas, tío, eran? Sí. ¡Venga! ¡Qué cuchillazo me ha dado! Bueno, ¿yo qué pasa, tío? Que no veo a nadie. O sea, ¿dónde coño está la peña metida aquí? No sé, yo tampoco veo a nadie. ¡Ve, ve! ¡Ve! Aunque la gente ha visto poco la fama. Segunda batalla, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. Bartolo. ¿Qué? La gente en tu canal ha visto poco la fama. Yo creo que te la deberías de poner más. ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Ay, Dios! ¿Tú crees que la gente no ha visto la...? No, no. No ha visto la fama en tu canal. Ya te lo digo yo. Apenas la has usado en uno o dos vídeos, ¿no? No, casi, casi, casi. Está muy poco vista en mi canal. Sí, sí. Pero, tío, este es el arma que me ha gustado de siempre, ¿sabes? De... Es que la fama es una brutalidad. Es una chetada. Sí, sí, o sea, es increíble. Con silenciador, sin silenciador, con mirilla, sin mirilla... Da igual. O sea, esta arma la puedes usar de bate de béisbol que puedes matar con ella. Es una chetada, este arma es una chetada, tío. Y más yo, que estoy chetado. Para todo el power. El power. ¡No! Me ha matado una Claymore a uno del Blavir, tío. En serio. Si llevas la historia con ti balas, eso no te va a salir, ¿eh? Pero llevo línea dura, que mola más. Que va a molar más la línea dura, lomba. ¡Bartolo, a tu derecha! Tienes un cochecito por aquí. ¡Bartolo, Bartolo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ha pasado por al lado en un cochecito! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí hay un tío! ¡Ey! ¡Va, fucker! Están arriba, ¿eh? Que lo sepas. Sí, están aquí los dos. Los dos míos. ¡Bartolo, P! ¡Bartolo, P! ¿Tío, eres un cacas? ¡Cacas! Tío, que no veo a nadie. O sea, la gente... Lleva Blackbeard invisible o algo. Me cago en Dios. La gente está muy chetada, tío. Está muy chetada. Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¡No! ¡Tío! ¿En serio? A ver, ¿dónde, coño, pueden estar, tío? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte, tío! ¡Cómo he matado a ese! Bueno, 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 pero ¿cuánta peña hay ahí, tío? ¿Eh, qué pasa? ¿Soy el único que lleva aviones de espía en este equipo o qué, tío? No sé, es que no lo entiendo. ¿Soy el único gilipollas que está tirando aviones de espía para saber dónde están? ¡Bartolope, Bartolope! Es que no lo entiendo, sinceramente. Encima que te dejo sacar dos aviones de espía, Bartolope. ¡Sí, claro! Vale. Hay uno en segunda batalla arriba que es mío. Vale, ahí, ahí, ahí. Pues si lo han matado tú en segunda batalla, será tuyo. Sí, sí, por eso, por eso. Por eso digo que es mío. ¡Oh, Bartolo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Os has visto, Bartolo? Perritos, 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 perritos. ¡Qué buena, qué buena! ¡Guay, ha sido el puto paralítico, tío, ahora mismo! ¡Uf! ¡Vamos, perritos! ¡A por ellos! Por favor, voy a ver un tutorial de cómo se coge el mando del juego. ¿En serio? Sí, tío. O sea, no sé ni cogerlo, tío. ¡Toma, toma, Hawk! ¡Uh! ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde va ese? ¡Oh! ¡Mío, mío, mío! ¿Cómo en la madre yo lo parió? ¡Vamos, perrillos! ¡Vamos a matar! ¡En duelo por equipos! ¡Cómo me gusta el Black Ops, tío! Es que me, 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 me... Me chifla, tío, me chifla. Este juego me... ¿Sabes? Te lo juro. ¡Ay, Dios! Es el porno de Bartolo. ¡Me encanta, me encanta! ¡Es que me encanta! A ver dónde estáis, cabroncetes. ¿Sabes con la mano? Es que yo la Bartolo después de cada partida. ¿Por? ¿Por qué? Ay, porque eres un pajero del Black Ops. Sí, tío. Es este juego... ¡Mira él ya! ¿Cómo se ha tirado ya por un tío? Estaba ahí campeando arriba, donde estoy yo ahora mismo. No, no está campeando, o sea... Yo tengo... Yo tengo un U2, pero creo que no lo voy a tirar. ¿Para qué lo voy a tirar? ¿No? Y ahí... Hay Blackbeard. Por eso te digo, ¿para qué lo voy a tirar si hay Blackbeard? ¿No? ¿Quién soy yo? ¡Hostias! ¡Bártalo, bártalo, bártalo, bártalo! ¡Mierda! ¡Uh! 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 Pues nada, chicos, ya sabéis, like si queréis que haga muchos más vídeos del Black Ops. En la descripción del canal de Jack. Y nada, nos despedimos. Gracias por estar aquí, viendo el vídeo, el Twitter y el Facebook para los directos, chicos. Y hasta la próxima. ¡Chao! Venga, chavales, un placer. ¡Adiós!